Atrévete Atrévete Y cuéntale Lo que ha pasado entre los dos Atrévete Atrévete Y cuéntale Y cuéntale Que fue sin querer lo que ocurrió Atrévete 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 Y cuéntale Atrévete 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 Y cuéntale Y cuéntale Dile que me amas y que yo te quiero Que sin mí no podrás vivir Dile que me amas y que yo te quiero Que sin mí no podrás vivir Atrévete 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 Y de la Unión Americana Atrévete Atrévete Atrévete, atrévete, y cuéntale, y cuéntale Atrévete, atrévete, y cuéntale, cuéntale Dile que me amas y que yo te quiero, que sin mí no podrás vivir Dile que me amas y que yo te quiero, que sin mí no podrás vivir Que sin mí no podrás vivir Que sin mí no podrás vivir Que sin mí no podrás vivir